Ahorita que vi la puerta esa de allá de Pakistán, Afganistán, güey, me acuerdo de la ciudad de Alepo, güey, de la guerra de Siria, cómo los evaporizaron, ¿verdad? Esa era una guerra, pues, muy, este, divertida, porque, pues, era un pueblo, pues, súper ignorante, con armas de basura, hechas con basura, de hecho, güey, biches cañones hechos a mano ahí en un torno, para rectificar cloches, güey, y así se la aventaron contra rusos y americanos y su puta madre, güey. Yo me cae que los veía cómo salían y, ¡ah, bah, 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 que Dios es grande y verdes, pinche, misilazo los fulminaba, güey. Yo decía, no, pues, sí es grande, pero no te está haciendo mucho el paro, ve nomás, pinche, misilazo te hizo polvo, hijo de tu puta madre, güey. Sí, güey. El califato, ¿verdad? El califato árabe, güey. Esos cabrones, son como, son como karma, en verdad, de los pieles rojas de Washington, a nosotros nos pagan por no hacer nada, somos como el califato árabe. Sí, nomás para que no hagamos nada, para eso nos pagan. Sí, esas eran buenas guerras, güey, eran muy divertidas, güey. Ahorita ya con drones y con todo eso, pues es muy... Pues no, ya no es divertido, güey. Ya le quitaron toda la ironía y... Como cuando hicieron cagada Alepo, ¿no? Esa sí fue una buena, cuando hicieron mierda esa ciudad, una ciudad sagrada de tres mil años, no sé cuánto les valió, verga, con todo y su religión y con todo y su poder, nomás los barrieron del mapa, güey. Porque es una guerra, ¿verdad? Como esas mentes patócratas, les vale, verga, güey, tus hijos, tu familia. Es por cuestión de raza, para ellos es una limpia, ¿no? Es así como que, ¿sabes qué? Eres un pedazo de cagada, güey, la neta, lo que vamos a hacer a eliminarte, güey. Y, pues, esas son las guerras santas, güey. Esas son las, las, este, limpias étnicas, ¿verdad? De repente, pues yo no sé, güey. Imagínense si entre judíos y alemanes se mataban y los dos pinches razas bien perfectas. No, pues a nosotros los mexicanos de plano, güey, no. Nadie nos va a querer jamás en la vida, güey. Neta, pues estamos bien llenos de errores, güey. ¿Verdad? Para las razas superiores nosotros somos Basofia, güey. Somos como, pues, peor que cagada, güey. En una pinche caja de peltri, güey, la neta. Eso es lo que somos, güey. El pedo es que somos un chingo, güey. México, la sola ciudad de México tiene más habitantes que todo Canadá, güey. La pura ciudad de México es suficiente para invadir Texas, güey. Si nos vamos todos juntos, no nos paran. ¿Verdad? Por eso no pasa a mayores el pedo. Pero si fuera por ellos, no, güey. Ya hubieran limpiado todo el continente desde hace cuándo, güey. Pero bueno. Estas son cosas que, pues, yo no soy político, ni soy patócrata, ni nada, güey. Fui al pinche coche porque no supieron cómo abrir la cajuela, los pendejos. Hasta me quedé preocupado. Dije, no mames. No supieron cómo abrir la cajuela para sacar el ladito y cambiar las llantas, güey. ¿Podrán arreglarlas en la cremallera y las putas homocinéticas? ¿Quién sabe, verdad? Ya me quedé preocupado. Dije, a ver si no me subo al coche y nomás ya sin frenos y nada me estrella ahí con tu muro, güey. Pero bueno, hay que tener confianza en la capacidad de aquí, de la banda.